Y en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum exhiben masivo acarreo, cientos de autobuses en la Ciudad de México que transportaron a miles de personas para llenar el evento de Claudia Sheinbaum, todo se sospecha pagado con recursos públicos. Llega acarreo multimillonario de autobuses sobre Rivera de San Cosme que llega hasta el circuito interior donde se contabilizan cientos de autobuses que vienen de diferentes partes del país. Entonces, mega acarreo para el cierre de campaña de la candidata del partido oficial que será mas tarde en el monumento a la revolución, pero desde varias cuadras a la redonda está la cantidad impresionante de autobuses llenos de acarreados que vienen de todo el país.